Las 22 playeras de las selecciones del mundo más hermosas y las más horribles del 2021 Gambeteras y gambeteros, el 2021 llegó con los nuevos diseños de los jerseys de las selecciones del mundo que buscarán su boleto para ir al mundial de Qatar 2022, tiempo de ponerse a ahorrar Acá les va un repaso por estas nuevas playeras, no olviden decirnos en los comentarios cuál es su favorita y cuál de plano no les gustó Japón, con un blanco que la hace lucir elegante, franjas en negro en los costados y resaltando el escudo nipón Este es el jersey de visita del país del sol naciente Turquía, la playera turca resalta en grande en el pecho la media luna de la bandera con algunos diseños que resaltan en la zona de los hombros en un rojo realmente atractivo Francia, siempre elegante, la de gala de los franceses destaca por sus rayas horizontales de un azul más clarito por todo el uniforme y una más grande en rojo justo en la zona del pecho Argentina, un diseño que ha levantado un poco de polémica con una especie de camuflaje en las rayas azul celeste que la hace distinta a lo acostumbrado Lo importante aquí es que a Messi le gustó, el resto sale sobrado Grecia, una playera que ha ganado muy buenos comentarios con una franca azul que se va diluyendo de más oscuro a más clarito terminando con unas líneas estilo bufanda Egipto, este jersey es de la selección de los faraones es un homenaje a la cultura egipcia los relieves que tiene al fondo son en honor a las pirámides de Egipto luce espectacular Ecuador, el cambio más radical de esta playera está en el escudo de la federación ecuatoriana que ha sido modernizado, mangas en azul, cuello con vivos azul y rojo pero siempre dominando el amarillo de su bandera Islandia Uff, gambeteros La de los vikingos de Islandia es una de las playeras con un diseño hermoso con el escudo sobresaliendo en blanco dominando el azul con algunos difuminados y tonos rojos Bonita, hermosa Colombia La nueva playera cafetalera se destaca por la bandera colombiana que se forma en las mangas ese cuello azul con rojo que luce muy elegante predomina el amarillo como es costumbre Bélgica La de local luce bastante llamativa con el diseño en rojo con dos brochazos difuminados a manera de franja en color negro La de visita es con fondo blanco y gris a modo de camuflaje con las mangas en rojo y negro México La nueva indumentaria mexicana le rinde tributo a sus raíces y cultura con un diseño en color negro y espectaculares vivos en rosa mexicano Portugal Bastante vistosa es la playera de visita de la selección lusitana con franjas en negro, rojo y verde haciendo un diseño que luce increíble sobre el jersey blanco Italia Con un relieve que se asemeja a una especie de mosaico se corona esa playera italiana con su acostumbrado azul y elegante como ninguna Gambeteros Antes de conocer al resto de las playeras no olviden suscribirse a nuestro canal seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos en los comentarios que quieren ver en los siguientes videos Gana Esta playera es un gusto adquirido o gusta o de plano parece espantosa Amarillo, negro con un diseño tribal en cuadros es bastante llamativa Inglaterra El jersey de visita de la escuadra de la rosa inubo este año dejando atrás el rojo tradicional para dar paso a un vistoso azul con el escudo rojo y vivos rojos por los costados Perú La de visita del combinado inca es la que mejores comentarios ha despertado La apuesta es por ese bonito color rojo con la franja color blanco atravesando el pecho Bellísima Alemania La de local es la tradicional blanca con delgadas líneas horizontales en negro La de visita es la que más ha llamado la atención completamente en un imponente color negro y la bandera alemana destacando en las mangas Chile Con el tradicional color rojo, mangas en blanco y detalles en azul y blanco por los costados con esta playera se rinde homenaje a la cultura mapuche Costa de marfil Los elefantes lucen un par de playeras espectaculares La de local en naranja, la de visita en blanco con rayas difuminadas en negro Países Bajos La tradicional color naranja mecánico que resalta este año con un diseño de fondo en un vitral que forma la figura de un imponente león España La de local es en dos tonalidades de rojo con un diseño que forman unos rectángulos mientras que la de visita es en blanco con riz con la bandera española en la manga Suecia La de local es el tradicional amarillo con azul mientras que la de visita ha llamado la atención con ese contraste entre el azul oscuro con las delgadas líneas verticales en amarillo y franjas amarillas en la zona de las mangas ¿Cuál fue su favorita gambeteros?